¡Semidulce! ¿Dos participantes? ¿Ya decidió quién es? Sí. ¿Quiénes van? Vamos a ir Laura y yo. Laura y usted. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién juega primero? Laura. Laurita, véngase por acá. Y Gabriela se va a nuestro cuarto hermético porque esto es Dinero Rápido. Hay que estar esperando, Laurita, para que reciba el apoyo de sus compañeras. Gracias. Atención, Laurita. Son 20 segundos para responder cinco preguntas. Puede pasar en caso de no saber alguna. Y si sobra el tiempo, al final, volvemos a la que pasó para tratar de responder la pregunta. ¿Le parece? Así de sencillo. ¿Estamos preparados, Laura? Sí, estamos. Bueno, respiremos, mi querida Laurita. Gabriela ya está en el cuarto hermético con los audífonos, escuchando buena música porque no puede escuchar absolutamente nada de lo que yo te pregunto. ¿Ok? Vamos, Laura. Atención. Termino de decir la frase o la pregunta y corre el tiempo. Juegue en casita con nosotros también. ¿Nombre de un animal que te asustaría tocar? El ratón. ¿Algo que haces mientras tomas sol? Broncearme. ¿Sin decir marca, regalo favorito para los adolescentes? Celulares. ¿Qué haces cuando estás arrodillado? Rezar. ¿A qué animal se parecen los hombres al bailar? A un gusano. Ok, perfecto. Un aplauso para Laura que respondió a las cinco preguntas. Nos damos la vuelta, Laura. Venga, esté por acá. Aquí a mi ladito. Y atención con el tablero inteligente. Ahí está el tablero, Laurita. Y vamos a ver cada una de las preguntas y tus respuestas. Atención. La primera pregunta. ¿Cuántos bolivianos coincidieron con el ratón? Veamos. Nueve. Vamos, nueve puntos, Laurita. Vamos, no desespere. Segunda pregunta. ¿Algo que haces mientras tomas sol? Y usted dijo... Broncearme. Broncearme. ¿Cuántos bolivianos dijeron lo mismo? Veamos. Siete. Vamos, 16 puntos. Quedan tres preguntas. La número tres. ¿Sin decir marca, regalo favorito para los adolescentes? Y su respuesta fue... Celulares. Celulares. ¿Cuántos bolivianos coinciden? Veamos. Mejoró la cosa, Laura. 42 puntos. Quedan dos preguntas. ¿Qué haces cuando estás arrodillado? Y usted respondió... Rezar. Rezar. ¿Cuántos bolivianos coinciden? Veamos. Vamos bien, Laura. 93 puntos. Le recuerdo a todo el país que en esta ronda de Hidero Rápido hay que sumar 200 puntos. Laura, ya está siendo hasta el momento 93. Quinta pregunta. ¿A qué animal se parecen los hombres al bailar? Y tu respuesta fue... Gusano. Gusano. ¿Cuántos bolivianos respondieron igual que Laura? Veamos. Ninguno dijo gusano. De todas maneras, son buenos los puntos. 93. Un aplauso para Laura, que vuelve a su lugar. ¡Gracias, Laurita! Muy bien, ya estamos con la capitana Gabriela. Atención, Gabriela. Le explico. Tiene 25 segundos, a diferencia de Laurita, que tuvo 20, para responder cinco preguntas. En caso de que una de tus respuestas sea igual o similar a la de Laura, vas a escuchar este ruido. Tienes que cambiar de respuesta automáticamente cuando lo escuches. Podés decir paso en alguna de las preguntas y al final, si te queda tiempo, volvemos a la que dijiste paso para tratar de responderla, ¿ok? Ya. ¿Estamos? Sí. Venga, ese aplauso para Gabriela, por favor. Podrían irse al Caribe, estas chicas semidulces. Termino la frase o la pregunta y corre el tiempo. Atención, Gabriela. ¿Nombre de un animal que te asustaría tocar? León. ¿Algo que haces mientras tomas sol? Paso. ¿Sin decir marca, regalo favorito para los adolescentes? Perfumes. ¿Qué haces cuando estás arrodillado? Rezo. Eh, arrodillo. Paso. ¿A qué animal se parecen los hombres al bailar? Perro. ¿Algo que haces mientras tomas sol? Se nos fue el tiempo, señoras y señores. Lamentablemente no alcanzó para todas. Nos damos la vuelta, Gabrielita, y vemos el tablero inteligente. Ahí están las respuestas de Laura, tu compañera, que hizo 93 puntos. Hay que hacer 200, mi querida Gabriela, para tratar de ganarnos este viaje a Punta Cana. Atención, la primera pregunta fue, ¿nombre de un animal que te asustaría tocar? Y dijiste... León. León. ¿Cuántos bolivianos piensan igual que Laura y respondieron lo mismo? Veamos. 11. Ya superamos los 100 puntos. Te cuento que la respuesta más popular de esta pregunta fue arañas. Ah. Así que atención, Laurita. Perdón, Gabriela. Segunda pregunta. ¿Algo que haces mientras tomas sol? Y aquí dijiste paso. Traté de retomar y ya no alcanzó el tiempo. Por lo tanto, 0 puntos en esta respuesta. La más popular era tomar o comer algo mientras tomamos sol. Eso fue lo que dijeron los bolivianos y fue la más popular. Tercera pregunta, sin decir marcas, ¿regalo favorito para los adolescentes? Y usted dijo... Perfumes. Perfumes. ¿Cuántos bolivianos coinciden con Gabriela? Veamos. Uno. Uno dijo perfumes, aunque ustedes no lo crean. La número cuatro. ¿Qué haces cuando estás arrodillado? Me arrodillo. Después quiso decir paso. Me bloqueo. Ya no alcanzó el tiempo y hubo un bloqueo ahí. Por lo tanto, 0 puntos. Necesitamos... Bueno, aquí en esta respuesta, la más popular la dijo Laura, que fue rezar. 51 bolivianos dejaron rezar cuando se arrodillan. Atención. Por 95 puntos, que son los que necesitaríamos para los 200, ¿a qué animal se parecen los hombres al bailar? Y usted dijo... El perro. Al perro. Estuvo de moda el perro hoy con usted y Laura. Atención. ¿Cuántos bolivianos respondieron que los hombres se parecen al bailar a un perro? Veamos. 11. 12 con usted piensan que los hombres se parecen a los perros a bailar. El mono era la más popular. Chicas, vengan por acá a las semidulces, que tengo algo para ustedes para endulzarles este momento. No hay por el momento el viajecito al Caribe, pero miren, hay 3.000 bolivianos. ¡Sí, señor! La capitana se los entrego, que lo disfruten, que se tomen un vinito a nombre de nosotros, por favor. Y hay que recordarle a todos que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!